Estoy muy triste porque mi mamá no me deja instalarme Roblox. Llevo más de un año pidiéndoselo. Hola hija, te tengo una sorpresa. ¿Qué es, mamá? ¿Me vas a llevar al cine? No, es algo mucho mejor. Ya tengo permiso para jugar Roblox. Sí hija, te has portado muy bien estos días, así que ya tienes mi permiso. Gracias mamá, eres la mejor. Qué emocionada estoy, ya quiero tener amigos para jugar con ellos. Ya viste a esa niña, su avatar es horrible. Sí jajaja, ve su ropa está muy fea, parece noob. ¿Qué te parece si fingimos ser sus amigas, pero al final solo nos burlamos de ella? Es un plan malvado jajaja, vamos a humillarla por pobre. Ya viene Santiago, el niño más guapo que conocemos en Roblox, hay que contarle el plan. Está súper guapo, me gusta mucho, sí hay que contarle. Hola chicas, ¿qué hacen? Hola guapo, ¿quieres ayudarnos con algo? No estoy de acuerdo con lo que quieren hacer, pobre chica, no se merece eso. Ah, Santiago, no arruinas el plan, solo haz lo que nosotros digamos. Hola chicas, soy Nora en Roblox, ¿podemos ser amigas? Claro que sí, yo soy Erika. Hola, yo soy Tania. Hola linda, yo soy Santiago. Hola, yo soy Valerie. Qué bonitos están sus avatars, me encanta su ropa. Gracias, ¿por qué no haces un avatar como el de nosotras? Es que a mi mamá la corrieron del trabajo y no tiene dinero. Ja jaja, qué feo caso, me das un poco de pena. Valerie ya que eres nuestra amiga, te vamos a agregar a nuestro grupo de WhatsApp. Sí, qué buena noticia, me agrada tenerlas de amigas. Amigos, mis papis me acaban de regalar mucha ropa y zapatillas. A mí mi papá me compró un millón de Robux. ¿Y a ti, qué te dieron Valerie? Nada, por el momento mi mami no me puede dar nada, solo les puede ofrecer mi amistad sincera. Ja jaja, ¿y cómo para qué nos sirve tu amistad sincera? Ja jaja, qué risa. Chicas, no sean así de malas con ella. No te preocupes Valerie, yo te puedo compartir Robux para que te compres la mochila de conejito que te gustó de la tienda. ¿En serio Santiago? Qué lindo eres, muchas gracias. Así Santiago, estás arruinando el plan, mejor ya vámonos. ¿De qué plan hablan? Nada niña, hay cosas que tú no puedes saber. Chicos tengo una idea, para conocernos más que les parece si mostramos fotos de nuestras casas. Sí, me parece perfecto. No entiendo para qué hacemos esto, pero está bien. No estoy segura de hacerlo, chicas. ¿Tienes miedo de que veamos tu casa? No, no es eso, solo que eres... Ay ya, no seas exagerada, inicio yo. Esta es mi casa. Guau, amiga. Tu casa es hermosa, sigo yo. Esta es mi casa. Guau, amiga. Tu casa es enorme, ahora es tu turno Santiago. Esta es mi casa. Aparte de guapo se ve que tienes dinero, tu casa es la más bonita. Es tu turno Valerie. Ok, esta es mi casa. Ja ja ja, es horrible, con razón no quería mandar foto. Sí, es horrible la verdad, ja ja ja. Ahora vamos a mostrar los carros de nuestros papis, inicio yo. Guau, es muy lujoso, ha de costar mucho dinero. Es mi turno. Me encanta, sigues tu Santiago. Este es el mío. Santiago siento que me gustas más, tu carro es precioso, es tu turno niña pobre ja ja ja. Está bien, este es el carro de mamá, no es como el de ustedes, pero aún funciona bien. Yu, la verdad no es nada bonito. Bueno, ahora vamos a mostrar nuestras habitaciones, empiezo yo. Me encanta tu cuarto, voy yo. Es muy lindo, es tu turno Santiago. Ok, este es el mío. Es lindo, ahora vas tu niña rara. Ok, este es el mío. Ja ja ja, es horrible, pero bueno, ahora una foto de nosotros, empiezo, esta soy yo. Eres linda, yo soy esta. Ahora vas tu Santiago. Ok, este soy yo. Eres muy guapo, vas tu niña. Ok, esta soy yo. Eres muy bonita, Valerie. Ay no, ya es suficiente, con eso nos pudimos dar cuenta que eres una pobretona y nosotros no nos juntamos con pobretonas como tú. Qué vergüenza me da ser tu amiga. Así que no puedes ser parte de este grupo, primero que tu mamá se consiga un empleo y cuando tengas cosas lindas nos buscas. Chicas, ya paren de pelear a Valerie. Ella es una buena niña, es hermosa por dentro y por fuera, ustedes son unas presumidas odiosas. Santiago, ¿en serio vas a defender a esa niña? Erika, debes de entender que lo que más importa de una persona es su interior, su forma de ser, las cosas materiales no tienen valor cuando eres una mala persona. Santi, gracias por defenderme. Pero me voy de este grupo, no soy bienvenida aquí. Espera Valerie, yo me voy contigo, no quiero ser amigo de estas niñas tan superficiales. Santiago, si te vas con esa niña horrible, jamás serás nuestro amigo de nuevo. Adiós. Ah, me vengaré. Ahora que ya estamos solos Valerie, me gustaría invitarte a salir. No lo sé Santi, necesito pensarlo, tengo miedo que también tú me humilles como ellas. En unos días te hablo por teléfono.